Mantener en orden el Hospital Clínico de Magallanes no es tarea fácil. Es el principal centro hospitalario de la región y el nivel de atención en los últimos tiempos producto de la emergencia sanitaria se ha incrementado y las consecuencias de no contar con la suficiente implementación de seguridad para la primera línea tarde o temprano traería consecuencias. El director del hospital expresó que están trabajando a full para afrontar esta pandemia desde su propia trinchera. Lamentablemente debemos mencionar que también existe un número no menor de profesionales de este establecimiento que están aquejados por esta patología afortunadamente con una evolución favorable. También tengo dos funcionarios del hospital que están internados, aquejados de COVID-19. Entonces, indudablemente que los equipos clínicos para nosotros son una permanente preocupación y estamos también desde el punto de vista de la gestión organizando los equipos de tal suerte de focalizarnos en las acciones fundamentales vinculadas a esta pandemia. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer el esfuerzo que realizan cada uno de los funcionarios al tratar en paralelo no solamente casos COVID, sino que también otras patologías. No olvidar que desde el día uno este establecimiento procuró organizar y planificar debidamente y sin dejar de prestar las detenciones esenciales que la comunidad requiere. Me refiero a la entrega de medicamentos a domicilio, las cirugías de urgencia, lo que dice relación con los pacientes más vulnerables de patologías crónicas o oncológicas. Eso es el establecimiento y todo su equipo ha estado en permanente y continuo esfuerzo para llevarlos adelante. Cabe hacer presente que el hospital clínico está en una campaña para poder contratar a más personal tanto de técnicos en enfermería, enfermeros y también personal auxiliar.